En realidad, como ustedes saben, este encuentro siempre lo hicimos en el Partido Justicialista porque creemos que es nuestra casa, por razones que nos dijeron que estaba con problemas de edilicio, estamos haciéndolo en este lugar, pero creo que es tema para otro momento, me parece eso. ¿Va para otra nota? Va para otra nota. Bueno, el encuentro es de la segunda sección, el encuentro de Levita, un plenario, en el cual se están tratando distintas problemáticas como la Ley de Emergencia Social. Y me acompañan Carlos Ramos, que es de Pergamino, Claudia Casas, de San Nicolás. Sí, y Dayana, del Frente de Mujeres. Del Frente de Mujeres, así que un poquitito. Ya a mí ya me conocen mucho. Bueno, sí, cuéntennos los motivos de esta reunión, si lo están haciendo en la región. Sí, estamos acompañando esta propuesta de la segunda sección. Acá estamos discutiendo un poco la estrategia para seguir construyendo en esta etapa que hoy nos toca, ¿no? Vivir bajo un gobierno nacional que está aplicando el ajuste económico hacia los trabajadores. Y estamos charlando específicamente sobre el proyecto de Ley de Emergencia Social, que plantea la creación de un millón de puestos de trabajo nuevos, y que plantea la medida del salario complementario para que todos los trabajadores lleguen al salario mínimo, vital y móvil. Nos parece muy importante y también aportando desde las mujeres, que son un sujeto que es gran parte de esta economía popular, básicamente la que se inventa el trabajo, la que sale todos los días. Pero bueno, ahora los compañeros lo van a comentar. Y bueno, nosotras desde el Frente de Mujeres Evita, a nivel provincial, acompañando acá este encuentro que está saliendo muy bien y que está siendo muy productivo. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, digamos yo, más que hacer un complementar lo que decían las compañeras, primero agradecido a Lila, digamos, la invitación a todos los compañeros, la presencia de la compañera de San Nicolás, de los diferentes distritos, de Dayana, que es la responsable del Frente de Mujeres. Y bueno, tratando el tema fundamentalmente, digamos, la organización, digamos, de lo que es el movimiento Evita, este de frente a este gobierno hambreador que tenemos a nivel nacional, y tratando el punto, digamos, del salario social complementario, que nos parece a nosotros, digamos, que sería un logro fundamental para todos los trabajadores de la economía popular, que sería llegar al salario vital y móvil mínimo, digamos, ¿no? Eso sería. Bueno, ¿las realidades de pergamino y salto son similares? Similares en algunos aspectos y muy diferentes en otros. Digamos, nosotros tenemos un gobierno del PRO, o sea, digamos, que allá, digamos, lo que tiene que ver, digamos, con la gente más humilde, con la gente más postergada, no está muy tenida en cuenta. Nosotros creemos, digamos, eso lo dirá Lila, pero suponemos que acá en Salto la realidad, en ese aspecto, es bastante diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!